Yo voy sin miedo al éxito, sin miedo a la excitación, yo voy de frente a ganar, ¿me entiendes? Listo, ya está. Practicar es para nerviosos, practicar es para la gente que no confía en sí mismo. Yo confío, yo tengo fe, la fe. Por cierto, voy a hacer una invitación formal al señor Silberg, más conocido como la rata, más conocido como el domado de la TwitchCon, por el poder inca, o más conocido también como Saco Largo, Saco Largo del Morado. Quiero invitarle a mi estudio, mi humilde estudio, para que venga, justo ahí tengo una silla preparada, justo para él, la compré específicamente para él, para que me acompañe en un divertidísimo stream colaborativo, en donde, pues, yo te voy a proporcionar tu disfraz de empleada, de mate, ¿ok? Si no lo haces... Feliz cuatro meses de relación Frenton, cuando harás stream sin gorra, ¿que no? A ella, saludos a mi amigo Nilsson Pez. Si no lo haces ratón, rata, mira, no ha sido a mi cumpleaños, y yo, y yo, y yo, no, 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 yo te he visto en otra fiestita, ¿ya? De disfraces, ¿ya? Mientras yo estaba solo llorando en Nueva York, solo con mis amigos, yo te he visto en una fiestita, ¿eh? Con tus amiguitos, ¿vale? Vestidito, con tu mascarita, ¿no? Con la misma marca de pantalón que yo te he recomendado, ¿ven? O sea, tienes la desfachadez todavía de ir con la ropa que yo te recomiendo, una fiesta que no es mía, mierda. Buenas noches, señorita Gia, por favor, patrona de las Carlitos, de permiso al Zayn para que invite a una chica. Por cierto, hay gens XD. Oye, enfermo Axel, ¿puedes parar, por favor? Ya, este, ya sabes, rata, estás invitadísimo, ¿ok? Si no, si no, la verdad es que ya nunca más, nunca más, de mí no esperes invitaciones. Esta es mi última invitación, de aquí ya no va a haber más, de aquí ya no te voy a invitar ni a jugar este Fall Guys, ¿ok? Listo. ¿Está usted? Avisado, amenazado. Se lo mandan, ¿ya? Gracias. Se lo mandan a mi amiguito. Se lo mandan a mi amiguito. Se lo mandan a mi amiguito.